Yo tuve enfermo en la Villa del Rosario 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 ¡Pícale DJ! ¡Esto sí es Vallenato! ¡Nando González y Chico Morelli! Felipe llegaba y yo estaba rabiando Me dijo chico te vas a morir Felipe llegaba y yo estaba rabiando Me dijo chico te vas a morir Con ese dolor que me estaba matando Y no he encontrado un alivio pa' mí Con ese dolor que me estaba matando Y no he encontrado un alivio pa' mí ¡Doctores! Robert Araméndiz Y Walter Aria ¡En España! Gustavo Aroca Rafael Cotes Y Julio Durán ¡Jujujupa! Henry Costa Garita Y Javier López ¡Que se vea! ¡Que se vea hermano! Yo de Felipe vivo agradecido A Dios le pido bendiga en su hogar Yo de Felipe vivo agradecido A Dios le pido bendiga en su hogar Porque no hay plata para compensar El noble gesto de ese gran amigo Porque no hay plata para compensar El noble gesto de ese gran amigo Si no es por Felipe me atrevo a decir Que ya ni el recuerdo quedará de mí Si no es por Felipe me atrevo a decir Que ya ni el recuerdo quedará de mí Alberto Elías Gutiérrez Y Chivo Rosco Vamos a ver cómo es que estamos Allá Allá va Allá viene Allá va 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 Allá va